Trescientos mil relojes, corriendo sin querer Destruirán todo intento de cordura Miles de informes sobre el destino de los hombres Cayeron ya sobre las manos incorrectas Cayeron ya sobre las manos incorrectas La convención de sillas discute nuestras vidas Límites, efectos de los mil medicamentos Que se emplearán para aliviar Nuestras almas y cuerpos Música 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 Corre hacia la fuente Corre hacia los campos Corre hacia los campos Corre hacia los campos Corre hacia los campos Corre, no, no mires hacia atrás Corre, no, en cualquier dirección Corre, corre, no mires hacia atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, no mires hacia atrás Corre, corre, en cualquier dirección Corre, corre, no mires hacia atrás Corre, corre, sigue a mí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Gracias.